por su dolorosa pasión aplausos al ministerio de alabanza también a la hermana Cecilia y también a producción en Estados Unidos pues seguramente hermanos que no es acta más de tiempo porque Cecilia y bueno verdad que sí hermanos verdad que sí hermanos verdad espero en Dios que no sé hasta tradición sí ustedes yo hay un poco Diferentes tradiciones Pero ya con Dios Que ya no me voy a vivir Perdón, perdón Quien vive en esta tarde A su nombre Aplausos A la libertad A través de las alabanzas Hermanos y hermanas Bendito Dios Bendito Jesús Que adoramos Padre en esta tarde Perdona nuestros pecados Las veces que te hemos ofendido Con nuestras palabras Con nuestras obras Oh, dulce Jesús mío Perdón, perdón Perdóname Dios mío Perdón, perdón Olvida mi extravío, oh Dios de amor Olvida ya mis culpas, perdón, perdón A tiempo que escuchaba, oh dulce voz De tierra que llamaba, oh buen pastor Gracias Jesús por morir, por mí en la cruz Con tu sangre purificaste mi vida, sanaste mis enfermedades Gracias Jesús, gracias Jesús Vamos todos hermanos, todos, todos Oh dulce Jesús mi Dios Perdón, perdón, perdón Perdóname Dios mío Perdón, perdón, perdón Mostrado ante tus cantas Con gran dolor De ver mis culpas tantas Llorando estoy Oh padre bondadoso Oh Dios de amor Y en hoy es amistoso Tu corazón Gracias Jesús Gracias Jesús Permíteme vivir esta semana santa Meditar con el dolor La pasión fuerte La pasión fuerte En hoy es amistad Que me ven esta tarde Que aplauso, chery Dios Hermanos y hermanas Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor te alabaré mi salvador porque eres niño de adoración a ver un poquito más fuerte te alabaré eso, eso, eso mi salvador porque eres tú de adoración que ánimo vive Dios en esta tarde hermano y hermana Dios dispuesto en tu autor aleluya bendito Dios grande, grande eres Jesús mi corazón eso, lo que yo siento una alabanza que bonito se escucha es lo que canto eso, un poquito más podemos mejorar hermanos mi corazón lo que yo siento lo que yo siento es una alabanza es lo que canto eso, eso te alabaré mi salvador eso, de adoración y alabanza mi salvador mi salvador eso, eso gloria a Dios gloria a Dios Con este canto te quiero Eso es que yo te amo Con alabanza Qué bonito es lo que canto Una vez más, con todo el corazón duermo Con este canto te quiero Jesús, que yo te amo Con alabanza Es lo que canto Te alabaré Que hermoso hermano Mi salvador Te alabaré Mi salvador Te alabaré Te alabaré Con alabanza Para ti es lo que canto Alabanza Alabanza Amén Amén Con este canto Te alabaré Te alabaré Que yo te amo Con el corazón Con el corazón El salvador A un hombre A un hombre de poder A un hombre de poder Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Con el corazón Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Con el corazón Con el corazón Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Con el corazón Con el corazón Fuerte Más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina Nunca hermano, nunca En él puedo yo confiar El que más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina En él puedo yo confiar Dios está obrando En tu vida, en tu familia En tu trabajo, en tu negocio Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder Duerme más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Muerte más Muerte más Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame En esta tarde, señora, en esta tarde Úsame, ayúdame, ayúdame, ayúdame Úsame, ayúdame, ayúdame Úsame, ayúdame, ayúdame, ayúdame Último, comido, yo lo cantar Aleluya, ayúdame, ayúdame Aleluya, ayúdame, ayúdame Aleluya, mayúdame, ayúdame Aleluya, ayúdame, ayúdame Amén Amén Un aplauso, Chere Dios, Cachalac Bendiciones, Chere Semana Mayor Camanaba la meditación Camanaba la oración Animo hermano Jerónimo A toda la familia Eko Celestial Dios La que van a coordinar Dios Alabado sea Jesucristo